Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el agrado de encontrarme virtualmente con De Nuevo Dúo, un grupo cuyano de Mendoza que tiene la particularidad de rescatar el canto femenino a dúo, canto femenino a voces, con el acompañamiento de un trío de guitarras. Tienen un estilo que va moviéndose en la búsqueda del equilibrio entre formas bien tradicionales y formas más contemporáneas. De Nuevo Dúo, varias veces galardonado en su provincia, la provincia de Mendoza y también en otros lugares del país, está integrado por Laura López en voz y flauta traversa, Alejandra Marengo en voz y percusión y las guitarras a cargo de Andrés Mussolino, Adrián Piña y Arturo Tacheret, quien además es quien aporta las composiciones a la propuesta, al grupo. En esta oportunidad nos hemos encontrado de esta forma para que nos cuenten y también nos canten, es decir, que tienen ganas de editarnos con su música. Pero bueno, nos van a estar contando un poquito sobre su actualidad, sus proyectos actuales y el futuro, los discos que han editado, como es el tema de la formación que tienen, como Arturo empieza a integrar este dúo hace unos añitos. Así que bueno, nosotros, yo muy agradecida, los invito a disfrutar de este grupo mendocino, a quienes agradezco enormemente, de corazón, la amabilidad y este gesto tan amoroso de encontrarse con nosotros y brindarse para todos nosotros. Así que con ustedes, de nuevo dúo. Hola, nosotras somos de nuevo dúo de la provincia de Mendoza y vamos a contar un poquito de nuestra historia por invitación de nuestra querida amiga y cantora, Gianni Louis. Yo soy Alejandra, ella es Laura y somos las integrantes de este dúo vocal femenino que desde hace mucho nos conocemos, pero y cada uno venía haciendo su historia musical, yo desde los coros y desde la preparación vocal y Laura desde el cantante solista y flautista y nos encontramos en el 2008 tratando de reflotar el canto de dúo femenino de nuestros ancestros acá en Cuyo. Las mujeres se juntaban en las fiestas familiares, en las celebraciones, en diferentes conmemoraciones a cantar a dúo femenino. Y entonces, bueno, tratamos de reflotar esa idea con la impronta de nuestra época y de nuestra manera de manifestarnos. Siempre dentro de la musicalidad y la creación de Arturo Talleret, que es guitarrista y compositor desde esa época que viene acompañándonos. En realidad, la música cuyana estaba en las voces femeninas, pero como las mujeres se quedaban en sus casas haciendo los quehaceres de la casa, salían los hombres a cantar y por eso se fue perdiendo un poco del dúo femenino. Por eso también esa fue nuestra idea, rescatar el dúo femenino. Como decía Alejandra, con nuestra creación, nuestra marca y con nuestra sonoridad cuyana, pero recorriendo parte de la música argentina. No solamente interpretamos música cuyana, sino también hacemos líricas y danzas de nuestra querida Argentina. Y una cadencia al cuchillo en la despedida. Bueno, en el 2011, después de ganar Cosquín, comenzamos a proyectar la grabación de nuestro primer CD, que finalmente terminó en un CD con casi el 100% de canciones propias de autoridad de Arturo Talleret. Este CD se llama Palmas y Pañuelos. Y con algunos temas de referentes folclóricos, escritores, músicos que nosotros amemos mucho, como El Cuchile y Samón y Armando Tejada Gómez. Y la característica de Palmas y Pañuelos es el dúo vocal específicamente trabajado en las apreciaciones de cada una de nosotras. Ella tiene una manera de cantar, un registro, yo tengo otra. Y está muy bien trabajado lo vocal. Las canciones de Arturo desde lo vocal. Y somos los tres integrantes. Yo toco la percusión aparte de cantar y Laura toca la flauta traversa aparte de cantar también. De este primer CD también salió la idea de hacer con un cineasta mendocino, Javier Correa, algunos videos que los pueden encontrar en YouTube. Uno de ellos es El Bien Cuyano, que es un gatito cuyano. Y también Vida a la Desvelada. El nombre de este CD lleva al nombre de una de las canciones, Una Cueca, Palmas y Pañuelos, que tuvimos la gran alegría de que nuestro querido Samba Kipildor versione en su último disco. Que así con eso también estábamos muy contentos. Y tuvimos también la suerte de presentarlos en varias provincias de acá de Argentina. Y bueno, seguimos este camino. La verdad que para nosotros es una alegría poder seguir cantando después de tantos años. Y poder ir presentando nuestras canciones en distintos escenarios de la Argentina. Arden las carillas Cual soles de fuego Y escondiendo estrellas El humo se va Torcha encendida Celosa de hoguera La blanca doncella Se ha puesto a llorar Derrama dolores Lágrimas de luna Y celebra en cerco La barra frutal Y esta tierra inmensa Con gritos de huarpes Desde sus entrañas Ya puede cantar Inunda la noche Mi criolla guitarra Al vejeo del alma Cogoyó tonal Y timidamente Cantándole al olvido Se ha vuelto tonada Todo mi lugar Con gritos de huarpe llanto, corre sin quedarse el río ancestral. Vuelve de la noche, hermanos ajadas, a ser niña clara, fiesta vegetal. Sube por la parra, la sabía del tiempo, tiene sol madura, misterio frutal. Y esta tierra inmensa, con gritos de muerpes, desde su centraña, ya puede cantar. Y lunda la noche, mi criolla guitarra, arpegio del alma, collo tonal. Y tímidamente cantando de albino, se ha vuelto tonada, todo mi lugar. Bueno, y acá le presentamos a nuestro guitarrista y compositor Arturo Tacheret. Hola, bueno, ya han hablado Alejandra y Laura sobre las canciones, la historia del dúo, de cómo de a poco fueron sumando composiciones propias que yo les proponía. Y la verdad que, bueno, es una idea el tema de componer, de las letras, de los temas, las temáticas que proponemos, pero la forma final la da el dúo porque son canciones pensadas o propuestas opuestas a consideración de un dúo femenino. Y esto del dúo femenino, como también contaban, es una tradición en cuyo es interesante de rescatar. Así es que el nuevo trabajo discográfico ya es completamente de canciones propias. Se llama Tonos cercanos y la idea de cercanía tiene que ver con lo que nosotros pretendemos que al escuchar nuestro repertorio sientan la identificación con un lugar, la identificación con algunas historias, la identificación con una forma de ser que no solamente que es de cuyo, que tiene que ver, creo, es compartida con muchas regiones de nuestro país. Y en lo particular nuestro, lo que suma, creo que además de tener esta característica, de tener las canciones, el repertorio propio, son las guitarras, porque además de Laura y Alejandra se suman dos guitarristas más, que son Andrés Mussolino y Adrián Piña. Son tres guitarristas, pero nosotros somos tres, pero que además de tocar guitarras combinamos con familias de la guitarra, podríamos decir, instrumentos de cuerda. Y esta combinación lo que la une, digamos, o lo que le da la identidad cuyana es este entramado que es característico de la música de cuyo, que hay un doble discurso en lo que canta el dúo, que en realidad a veces hay como un diálogo el dúo, no es un dúo que todo el tiempo canta en forma paralela y una voz acompaña a la otra, sino que a veces se produce este contrapunto. Pero a la vez está el otro discurso instrumental que van haciendo las guitarras, que van dibujando contramelodías o van diciendo también o contando parte de un paisaje, de una narración poética o musical a través de una sonoridad de cuerdas. Esta creo que es la invitación, digamos, la característica, la invitación que hacemos con tonos cercanos a sumergirse en un paisaje muy cuyano, pero sentirse la cercanía de las historias, como les decía, de los relatos, de los personajes que transcurren en estas doce canciones que conforman el nuevo disco. Y también de este nuevo disco se suma también el cineasta Javier Correa a hacer un hermoso vídeo de la canción, de la canción Desiertos, aquí en Davicencio. Le decimos chau y con las ganas de poder volver a los escenarios y seguir presentando nuestra música. Y después tomarnos un vinito, por supuesto. En el rumbo de la siesta me voy. Hoy, cruzando desiertos solo por verte, y saber del cauce del río ausente, que calma la sed del corazón. Trepo curioso las lomas de sal, se escurre en la zona entre los pasos, y arruelido en el filo solar, Brine entre crueles espinas y rayos. Vuelve la noche a buscarte, allá en la rumbre lejos. Vuelve la noche a buscarte, allá en la zona entre los pasos, y arruelido en la arena. Vuelve la noche a buscarte, allá en la zona entre los pasos, y arruelido en la arena. Vuelve la noche a buscarte, allá en la zona entre los pasos, y arruelido en la zona entre los pasos, y arruelido en la zona entre los pasos, y arruelido en la zona entre los pasos. Los bichos bien simulan la muerte, en el rumbo de la siesta, cruzando me voy, solo por verte, y saber del cauce del río ausente, que calma la sed del corazón, vuelve la noche a buscarte, allá en la luna lejana, con sal se ha quedado la luna, con sol guardadito la arena, la arena, la arena, la arena, la arena, la arena de tu amor, la arena, la arena, la arena de tu amor, la arena, la arena de tu amor, la arena de tu amor, la arena de tu amor, la arena, 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 la